Vamos a ver la configuración de electrones del elemento sodio. Vamos a ver las capas de los electrones. El número de los cuales depende del número de los electrones que hay en cada átomo. Vamos a ver las capas de los electrones que se encuentran entre las diferentes capas de electrones. Vamos a ver las capas de los electrones. Y estamos llevando esta luz prácticamente hacia el mundo entero, hacia toda la civilización. Nos concentramos en las órbitas de los electrones. Vemos cómo reproducen la materia como elemento químico. Y también la materia a una distancia infinita. Estamos mirando la cantidad de electrones que tenemos aquí. Y percibimos cómo el electrón del elemento sodio percibe la imagen del mundo. Y cómo influye en el mundo entero. Y cuando estamos subiendo ya la cantidad total de electrones, pues vamos a observar cada uno de los electrones. Y esa norma inmediatamente se introduce en nuestro pensamiento con su capacidad de control. Esto es un elemento muy importante porque los electrones están en todas partes. Prácticamente todos los átomos o les faltan electrones o les sobran. Y pues donde falta, digamos, un electrón en un átomo, pues va inmediatamente al lugar donde hay átomos a los que le sobran electrones. Este movimiento de electrones se llama corriente eléctrica. Y sincronizamos este desarrollo y estamos viendo este desarrollo como se despliega positivamente mientras nosotros nos concentramos en los electrones. Y pues sincronizamos este movimiento con todos los electrones que representan los eventos necesarios para nosotros. Y todos los países del mundo se unen con vistas a la solución pacífica de las situaciones de conflicto. Para la neutralización de cualquier armamento. Para eliminar las causas para el uso de las armas. Para el desarrollo eterno y feliz de cada persona y de cada ser vivo. Y para que en los meses de junio y julio se firme suficiente cantidad de acuerdos con vistas a la expansión. La expansión del dispositivo PRK1O. Y para que tengan lugar todos los cambios necesarios, indispensables en el mundo. Y a la vez de que se produzcan también todos aquellos cambios y transformaciones precisas e indispensables para la realización de nuestros propios objetivos personales, individuales. O sea que esto es como una corriente que va hacia la realización de los eventos en la realidad. Esto es algo muy importante y muy útil porque la naturaleza del mundo es que organiza los eventos que nos resultan necesarios. Y entonces pues ya nosotros hemos realizado este control. El control prácticamente lo movemos hacia adelante, hacia la fila de realización. Vamos a trabajar otro poquito con este mismo control. Y cuando llegamos hasta el área de realización, pues viene como una onda de retorno que llega hasta nosotros. La dejamos pasar por nuestro cuerpo físico y va hacia el pasado. Y estamos viendo que en la base de todos los controles por el desarrollo feliz y eterno del mundo y de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!